hola youtube que tal como han estado no les he hecho un vídeo en un rato pues porque mira un estado de humor y también me fui de vacaciones y eso y tengo muchas cosas pasando en la vida y a veces otras cosas son prioridad pero voy a tratar de hacerles más vídeos que la verdad como me entretiene y me gusta la interacción con ustedes bueno ahorita cuando acabo de ir de vacaciones fui a venezuela y visité a familia y papá y gente por allá que no había visto en un par de años y la verdad que los extraño mucho y ahorita estoy en el trabajo y estoy como no sé aburrido quería grabarles un vídeo porque ya no lo había hecho en un rato como había dicho y ahora quizá próximamente en mi vídeo haga como un haul de cosas que compré en venezuela que trate de comprar cosas como tampoco todas artesanales pero cosas que como tampoco iba a comprar unos zapatos que ya los podía comprar aquí entonces compro cosas como de la cultura de allá sabes pero si estuve en venezuela me la pasé muy bien y las cosas están mal allá pero la gente sigue tirando y sigue adelante y acaba de haber un cambio de de creo que fue la asamblea y eso ojalá como traiga buenas cosas para el país que se lo merecen que son muy buena gente y muy luchadores y gracias por ver el vídeo ojalá les gustó se suscriban hasta la próxima